Las penas y las penitas Me desvelan por la noche Y ando como penas Me desvelan por la noche De tanto pena en tu nombre De tanto pena en tu nombre No haya consuelo ni pena Y sueño perigüeñando Entre los cerros tu huesa Las penas y las penitas Me adormecen como un niño No haya que me despierta Y me halle solo conmigo No haya que me despierta Y me halle solo conmigo Y me halle solo conmigo Y me halle solo conmigo Entre los cerros tu huesa Y me halle solo conmigo Sueño conmigo Sueño con que te he perdido Y me halle solo conmigo No haya que me despierta Y me halle solo conmigo Y me halle solo conmigo Y me halle solo conmigo Sueño conmigo Sueño conmigo Sueño conmigo Gracias